Gracias por continuar con nosotros. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como En Serio Noticias. También los invito a que se comuniquen a través de la línea telefónica en el estudio 311-2613. Vamos a dar paso a más información y es que Normalicia Popoca, quien es la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, dentro del Congreso, rechazó que la decisión de los diputados de no aprobar el refinanciamiento para Cuernavaca, pues obedezca a tintes políticos. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, Normalicia Popoca Sotelo, rechazó que la decisión de los diputados de no aprobar el refinanciamiento para Cuernavaca, por más de 600 millones de pesos, obedezca a tintes políticos. La diputada precisó que, derivado de la mala administración del periodo 2009-2012, cuando gobernaba el periodista Manuel Martínez Garrigós, la situación económica de la comuna capitalina se ha visto seriamente afectada y hasta el momento no se ha aclarado dónde quedaron más de 900 millones de pesos, por lo que de haberse aprobado el refinanciamiento para la capital, esta podría agravarse aún más. En cuanto a Cuernavaca, vimos la inviabilidad de lo mismo, puesto que su situación económica la conocemos, tiene una serie de cuestionamientos respecto de, no de esta administración justamente, sino de la anterior, y eso para nosotros pues sigue estando poco clara, aquí no se ha querido formar esa comisión especial de revisión, y eso pues nos llama mucho la atención, finalmente no queremos meternos en un asunto que agrande la problemática, en este caso en Cuernavaca, y mejor preferimos esperar a ver otros mejores escenarios y momentos para hacerlo. Para En Serio Noticias, Adriana Aguirre. En Serio Noticias, Adriana Aguirre